¡Muy buenas Wargamer! Bienvenidos a un vídeo más aquí a Forgey The Fan TV, vuestro canal sobre Wargames y miniaturas. Y os traigo una campaña de Kickstarter muy peculiar. Ya hemos dicho en varias ocasiones que hay campañas de Kickstarter que innovan y traen nuevos conceptos y hay otras que la mejoran. Este es del primer caso. Y no es una campaña de Kickstarter de escenografía cualquiera, sino una que te ofrece las herramientas necesarias para crearte tu propia escenografía, con todas las medidas ya incluidas para que sea fácil y rápido de hacer. En este caso tenemos una herramienta que nos permite crear módulos hexagonales para crear nuestro tablero de juego. El Tabletop Hexterrain Toolkit nos permite cortar a partir de plancha de poliguretano los hexágonos que vamos a utilizar y luego simplemente uniéndolo con un sistema propio queda bastante sólido a primera vista, ¿vale? Yo no estoy totalmente convencido, pero sí, sí me tiene muy, muy, muy cerca de convencerme. En este caso la campaña ya tiene 115 patrocinadores, pedían 1.000 libras y ya van por las 8.000. Va viento en popa y la verdad que es una auténtica pasada. Como veis, estas herramientas lo que permiten es cortar hexágonos con inclinaciones, haciendo forma de río, colinas y rectos. Estas serían las herramientas para cortar los hexágonos normales. Tenemos la distancia con las medidas de las distancias para colocar las dos planchas, que sería el grosor necesario, sobre todo para que tengan todo el mismo grosor, las tuercas para agarrarlo y un sistema muy, muy sencillo. Luego tenemos sistemas para crear otro tipo de anclaje para hacer, en este caso, colinas. Las inclinaciones de las distintas colinas, que como veis, tienen algunas inclinaciones y así se pueden crear todos y cada uno de los módulos. Dependiendo la altura que coloquemos la plancha, tenemos una o mayor altura. Es muy, muy sencillo. Ya tiene el ángulo calculado, así que equivocarse es muy, muy difícil. En este caso, tenemos aquí también las herramientas para crear los ríos y, por supuesto, crear distintos tipos de altura. Estos son para hacer los bordes, sobre todo las partes exteriores del mapa. Ahora mismo estáis viendo muchas herramientas y os vais a entender enseguida cómo va todo. Y estas herramientas son para crear las piezas que formarán la base del campo de batalla. O sea, esto que parecen piezas de puzzle son las primeras láminas de corcho donde irán colocados todo el resto de hexágonos. Y luego en la parte central se encajan. No sé si viene foto, pero en el vídeo está todo muy bien explicado. Bueno, aquí tenemos hexágonos normales para hacer colinas con distintas inclinaciones, como podéis ver. Tenemos aquí los hexágonos de río para hacer las distintas formas. Y esto es para hacer las pendientes más escarpadas. No me sale el nombre ahora. Lo siento, cosa de grabarlo en directo. Y aquí está el sistema este de anclaje que yo os digo. Si os veis, la base del terreno se construye con este segundo hexágono entero. Y luego por la parte de abajo tiene una parte que encaja directamente aquí. Y en la pieza superior, que estas son piezas intermedias para crear altura, tiene otra que encajaría la siguiente que tiene esta forma. Básicamente lo que van haciendo es encajarse uno a otro y la verdad le da mucha solidez. Y sí, los terrenos que se pueden crear son muy, muy bonitos. Yo de verdad, si encontrara un material bastante duro que no se me rompiera sólido, esto sería una pasada. O sea, mirad qué maravilla y qué terreno tan vistoso. Es genial este invento que han hecho. Veis, mirad, aquí está, veis cómo va haciendo la colina. Con las distintas pendientes. Y se pueden crear todos tipos de escenarios. Y eso la verdad que se agradece muchísimo. Sobre todo la herramienta de río que se puede juguetear con ella y hacer entrada de mar, pues río más ancho, más estrecho, puente y otro tipo de módulo. Bueno, esto sería la pieza de colina para que veáis cómo se coloca y luego cómo permite ir cortando la pendiente. La de río, montada, la herramienta, cómo quedaría. Y cada una de las piezas. Bueno, aquí ves el grosor de las planchas que serían de uno y medio. Y el río se quedaría en siete y medio con uno de alto y todo eso. La verdad que a mí me ha gustado muchísimo esta campaña. Me parece una genialidad. Me parece alucinante. Y si no había entendido bien el concepto, un poco más avanzado en el vídeo, lo muestra cómo se encoge y aparte levanta todo el campo de batalla y no se cae. Me ha gustado muchísimo la idea. Quiero saber vuestra opinión al respecto. Porque esto es bastante, bastante novedoso. Y no he visto algo así... Bueno, sí, estaba lo del juego ese de plástico con hexágono de plástico. Pero claro, eran hexágonos. No había esta delicadeza de pendiente y demás que quedan muy vistosos. Así que comentadme qué os parece. Darle un buen me gusta al vídeo. Y por supuesto, compartirlo. Esto merece la pena compartirse porque es una auténtica pasada enseñárselo a vuestros amigos. Porque ayudaréis muchísimo a esta campaña. A vuestros amigos les podéis hacer un favor si quiera hacer un campo de batalla diferente. Y por supuesto, nos estaréis también ayudando a nosotros a darnos conocer. Me parece una pasada. ¿Y a vosotros qué? ¿Os gusta este campo de batalla? Decídmelo. Nos vemos, Wargamer. Bye.